Hola amigos, ¿qué tal? Aquí es Esteban García y vamos a hacer una reacción a una banda que hemos adoptado aquí en el canal y nos ha gustado su música. Ellos participaron, sin saberlo, en una guerra de bandas de la segunda generación y ganaron. Nos ha gustado mucho su música y bueno, la banda se llama SS501 y esta canción se llama Love Like This y aquí le vamos a dar play. Love Like This Si he descubierto que dentro de, dentro de como se llama el K-Pop de la segunda generación hay una técnica vocal diferente, hay más vibrato y hay más colocación nasal de tanto Shiny como esta banda, he descubierto que si tienen más, más colocación acá dentro de su manera de cantar pero más vibrato también. ¿Quién es el que canta esa parte ahí? Quien sepa me lo puede decir. Linda la voz de ese señor ahí. Me recuerda un poquito a la voz de Christian Castro. No sé por qué. Alguien que me diga. Lo que me está gustando mucho de 501 es que tiene muchas armonías dentro de cómo se llama de sus coros, ¿no? Que es algo que yo extraño mucho de las otras bandas de otras generaciones que no hay tanta armonía. Aquí sí tienen más el estilo de las bandas boys bands de los noventas americanas que tiene esas armonías. Ahí está el uso artístico del autotune, ¿verdad? Que cuando lo hacen tan evidente como eso y aquí dice mi líder. ¿Cómo se llama el líder de la banda? Por cierto, eso nunca le he preguntado. Pero cuando hacen una utilización del autotune es porque están queriendo recrear ese efecto robótico artístico, ¿no? Y el ¿cómo se llama? El nombre del líder es K.K.H.G. Qué linda la voz de él. Me encanta. Se llama King Hyun Yoon. Ah, es el famoso. El famoso famoso. Sí, me gusta la energía de esta canción. Obviamente, segunda generación K-pop es más influenciado de los noventas y todo, pero me encanta la energía de esta canción. Las armonías me encanta también. Muy pop. muy popular muy muy el jugo que es muy repetitivo y es muy pegajoso increíblemente increíble a ellos no sé si están juntos o no pero lo que algún día podrían hacer es hacer estas canciones otra vez y hacerlas solamente acústicas hacerlas así como en un blog bajarles el tempo a reinventar las canciones porque te he puesto que hay muchas cosas muy lindas detrás de las canciones que no hemos descubierto porque obviamente el tipo producción y todo es más pop comercial radial no pero hay hay que hay más carne en este en este plato damas y caballeros esta es la primera vez creo yo quizás no estoy seguro porque he escuchado muchas canciones eh de de esta banda en la guerra bandas que hicimos en el canal pero ahorita que ya mi atención ha estado en esta canción love like this me ha gustado siento que hay muchas cosas detrás todavía que se pueden sacar más quizás algún día dice aún esperamos el regreso creo que si alguien hace regreso yo si fuera productor de ellos le diría hagan una versión acústica esta canción porque hay muchas cosas vocales que se hay realmente a veces la producción vocal la producción musical hay veces que esconde realmente la calidad vocal de muchos artistas yo sospecho que en este mundo del kpop y sobre todo estas generaciones de la segunda generación es es 501 que todavía hay mucho más mucho más sustancia vocal maravillosa que no podemos apreciar por la producción no pero bueno esa es mi reacción a esta banda que se llama ss 501 espero que la hayas disfrutado y bueno te voy a ver en un próximo vídeo sígueme en tiangarcia music en instagram y también un grupo en facebook y te veo en un próximo ocasión